Alerta viajeros. Evite sus viajes a países donde existan casos de infección por coronavirus. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Si tose o estornuda, tápese la nariz y la boca con el ángulo del codo o con una servilleta desechable y lave sus manos. Evite las aglomeraciones. No se automedique. Siga las instrucciones del personal de salud de fronteras y del servicio de salud de su comunidad. Alerta viajeros.